Esta es mi demostración matemática favorita, porque solo existen 5 sólidos platónicos. Y se puede demostrar a base de papelitos. Solo hay 5. 5 sólidos en el que todas sus caras son polígonos regulares. Pero, ¿cómo podemos saberlo? Es decir, ¿no podría haber un polígono de 8.735 caras que diera lugar a un perfecto y simétrico redondito poliedro? Pues no. Y os lo demuestro de la misma forma que lo hicieron los antiguos griegos. Vamos a empezar por la cara más sencilla. Un triángulo. Ahora, para averiguar qué poliedros puedo formar con triángulos, voy a hacer esto. He cogido 3 triángulos como este y los he pegado uno tras otro. Ahora que tengo esta figura plana, lo que voy a hacer es unir estos 2 bordes. Porque quiero que se curven, quiero que se vayan al mundo en 3D. Resultado, se ha curvado sola, ha formado esta especie de pirámide que, ¡oh vaya! ¡Qué casualidad! Aquí en su huequecito tiene forma de triángulo. Añadiendo un triángulo igual a ese huequito que faltaba, vaya por donde tenemos un poliedro con las caras iguales, que es el primero de los sólidos platónicos. Este es el tetraedro. Tetra es 4 en griego y tenemos un sólido de 4 caras. Vale, pregunta. ¿Podría haber conseguido algo así si en vez de 3 triángulos hubiera cogido solo 2? Esos 2 cojo sus bordes e intento pegarlos y, ¡oh vaya! Se me queda una figura plana, ¿vale? Con 2 no funciona, con 3 sí y con 4. Vale, pegamos un cuarto triángulo más y hacemos lo mismo, pegamos estos 2 bordes. Se nos queda otra pirámide, ¿no? Vale, ahora el hueco que tenemos abajo es un cuadrado, así que nada de triángulos. Pero ¿qué pasa si esto lo duplicamos, no? Otra pirámide. Y entonces las pegamos una encima de la otra. Pues que tenemos el siguiente sólido platónico. 8 caras, el octaedro. Venga, que no pare la fiesta. ¿Y si pegamos un quinto triángulo? Y a ver, este es mucho más difícil de ver, pero este es un casquete de una figura mucho más grande, de 20 caras, que se llama el icosaedro. Otro sólido platónico. Muy bien, ¿por qué no añadir un sexto triángulo? Aquí tenemos el problema. Ya no tengo espacio para curvarlo, ¿no? He completado el plano, así que con los triángulos ya hemos acabado. Ya no podemos montar más poliedros. Tenemos que saltar al siguiente polígono, triángulos, así que pasamos al cuadrado. Pegamos dos cuadrados juntos. Vamos a intentar unir sus lados y vaya, plano. Nada de nada. Ahora, si pegamos tres y los unimos por aquí, nos queda esta espinita. Si la duplicamos y la unimos aquí, tenemos el cubo, el siguiente sólido platónico. ¿Y si pegamos un cuarto cuadrado? Volvemos al problema de antes. Ya no puedo curvarlo porque los cuadrados han rellenado el plano. No puedo hacer más con cuadrados, pasamos a la siguiente figura. El pentágono. Dos pentágonos juntos, los intento pegar, pum, plano. Nada. Ahora, tres pentágonos. Los uno por aquí y tenemos este trocito que forma parte de un poliedro mucho más grande que se llama el dodecaedro. Doce caras. Este de aquí, tan chulo, es el sólido platónico número cinco. Seguimos. Ponemos un cuarto pentágono, pero fijaos lo que pasa. Que no cabe. Puedo intentar forzar estos dos ángulos para que se curven, pero si os fijáis, la figura se me está curvando hacia acá en este lado y hacia allá en el otro. Esto no está funcionando. Con pentágonos hemos acabado y tenemos que ir a la siguiente figura. El hexágono. Dos hexágonos. Los uno. Plano. Nada. Tres hexágonos. Ay, ay, ay. Mismo problema. Han completado ya todo el plano y ya no puedo curvarlo de nada. Así que, siguiente figura. El heptágono. Dos. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Tres. Ay, que ya no caben. Me ha pasado lo mismo que con los pentágonos. Ya no pliegan bien. Y eso es porque cuantos más lados tienen un polígono regular, más grande es este ángulo. A partir del hexágono, esos ángulos se han vuelto tan grandes que ya no voy a poder unir tres de ellos y que se me quede un huequito tal que pueda plegarlo. Siempre van a superar. No voy a poder crear una figura tridimensional que se curve de la misma manera en todas las direcciones. Y como cuantos más lados tenga la figura, más grande va a ser este ángulo, no. Nunca va a haber un sólido platónico con un polígono de ocho lados, diez, doce o ocho mil cuatrocientos setenta y cinco. Hemos acabado y los sólidos platónicos que sí existen son el tetraedro, el octraedro, el icosaedro, el cubo y el dodecaedro. Solo cinco. Hueve.